bienvenidos a un nuevo vídeo de pókelas legend soy oscar game como estáis espero que estéis muy muy bien y que lo estéis pasando fenomenal hoy vamos a ver unas pequeñas cosillas que se quedaron en el tintero en el vídeo de la actualización anterior porque se hacía demasiado largo son dos o tres cosillas dos o tres cambios no va a ser muy largo el vídeo hay por lo menos mínimo hay una cosa muy importante ya la diré vamos a ver primero los cambios que se me quedaron en el tintero el primer cambio que se me quedó en el tintero nos vamos a ir a fater enemy y aquí está el cambio vale esto ya no se hace automático hay que entrar todos los días bueno no se hace automático entre comillas se busca rival de acuerdo y una vez encontrado rival podemos combatir como él como es en este caso o podemos reclamar la recompensa directamente contra este tío pues me parece que con este equipo me voy a comer las babas aunque vamos a cambiar un poco el equipo vamos a poner este equipo y vamos a hacer que arceus sea tipo hielo vamos a buscar aquí está le ponemos el tip plate es decir el tipo hielo y creo que así por lo menos por lo menos no me va a ganar tan fácil vamos a darle esto como siempre es automático esto no ha cambiado lo que sí es que ahora hay que entrar manualmente y tenemos cinco oportunidades todos los días depende de cómo el rival que nos encuentre deberemos luchar como vamos a hacer ahora como estamos haciendo en este preciso instante o directamente pues nos darán vale aquí han cambiado perfecto ya no es automático ahora podemos elegir cómo atacar vamos a subir la defensa de todos los monstruos de tipo agua ahí vemos que su origen kiogre pues tiene la misma habilidad que nosotros utilizamos esto vamos a intentar que pierdan un poco de daño ahí nos haba nos haba puleado bien a origen kiogre vamos a meterle y vamos a hacer que nuestra montura de meta también ahí se está recuperando cargamos nuestra medalla y la utilizamos directamente vamos a atacar con ataques en el ataque normal de acceo ahí vemos yo sabía que esto iba a pasar ya había visto a este tío antes todavía no tengo muy bien subido al equipo porque no me estoy centrando en uno ya sé que yo mismo di este consejo también podéis ponerlo en automático sin querer ir en vez de elegir los ataques vamos a gastarlo todo ya que estamos ahí vemos como ya nada más que me queda tapu fini me va a ganar en breve se puede conceder la partida si queréis vamos a recibir ahí está por perder el mínimo que nos tenía garantizado que es lo que no salía ahora lo vamos a ver otra vez porque como son cinco veces nos da el mínimo garantizado ahí tenemos el mínimo garantizado es el de abajo y la red guard es la que podemos obtener veis como veis pone que tenemos ventaja entonces no vamos a luchar nos da el mínimo garantizado como hemos perdido el primer combate pues vamos a recibir siempre el mínimo garantizado el primer oponente vamos a tener que luchar contra él luego ya simplemente pues vamos a recoger las recompensas las otros cuatro es decir que si perdemos vamos a obtener las recompensas por derrota los reguas y si ganamos vamos a obtener las reguas en esta ocasión he perdido y he obtenido las recompensas por derrota otro cambio es en el world series vale el world series automático pero como estáis viendo aquí vamos a poner el equipo anterior vamos a poner el equipo 2 y vamos a ponerle así esto perfecto y como veis aquí tenemos un botoncito de auto change vale eso quiere decir que no vamos a tener que entrar en cada uno de los enemigos que tenemos aquí sino que simplemente le damos a auto vale como este modo es auto vale nosotros entramos y el combate se hace auto lo que sí podemos hacer ahora es entrar en el combate y darle aquí saltarlo antes creo que no se podía veis se pone automáticamente y no va a parar hasta que perdamos va a ir de un oponente a otro de un oponente a otro hasta que perdamos lo cual pues es bastante útil ya digo que este modo era antes automático así que tampoco pasa absolutamente nada ahí vamos con el siguiente rival este me supera en poder como veis pues sigue buscando rival ahí había sido derrotado uno de mi equipo pero los demás este me va a derrotar este chaval no lo había visto yo jugar dejó de jugar creo porque jugaba antes y ha vuelto a jugar y este chaval ahí vemos esto va a ser derrota muy buena eso sabía yo ahí está hemos caído como veis su poder pues me supera con crece también podemos chequearlo es el único que estamos sin ganarle ahí vemos 658 me saca un milloncito de poder no voy a poder este es el cambio que ha habido aquí también en el world series son dos pequeños cambios voy a revisar a ver si ha habido más cambios eso sigue igual eso también eso también el legendary journey también eso sigue igual pues bien el último cambio este es el más importante bueno un último cambio han añadido novedades para que lo entendáis mejor nos vamos a ir a equipamiento nos vamos a ir directamente a gear y aquí está el cambio vamos a fortificar accesorios no vamos a entrar en la parte fortificar sino que nos vamos a la parte de enjoy aquí vamos a elegir un accesorio vamos a elegir este por ejemplo y como veis tiene desbloqueada unas cuatro pestañas de 10 posibles y cada una pues nos va a aumentar un bono eso sí pagando gemas por ejemplo esta aumentaría el ataque físico como es un objeto que tenemos equipado origen y obre como que se pasaría del ataque físico aquí tenemos pues ataque especial esta interesaría equiparla depende de las gemas que tengáis pues vosotros le ponéis una gema a otra lógicamente la de level 5 ni que decir que es la mejor vamos a pasar al siguiente p defense o sea defensa física también bastante bueno otra de peata que esta no nos interesa aquí veríamos los bonos cuando se lo hayamos puesto y esta es la nueva novedad se puede hacer auto enjoy y hay que tener cuidado porque vamos a gastar gemas de acuerdo en comprar las nuevas gemas que se le pueden equipar a los objetos entonces si hacemos auto y joy el juego automáticamente decidirá que ponernos en consecuencias de las gemas que tengamos eso hay que tener bastante cuidado por ejemplo yo no le pondría ninguna de éstas le pondría esta y ésta se puede ver cualquier otro equipo vamos a ir por ejemplo el del torso aquí vemos nos va a subir la vida se le pondría la defensa especial se le pondría vida y defensa física aquí se le pondrían todas vale no habría la discusión depende del grado del equipo también vamos a buscar por ejemplo este como veis está desbloqueado sólo uno este tiraría de peatar vale y depende del grado en el que tengamos el equipo depende del nivel van desbloqueando ranuras he querido poner este de al nivel 30 se desbloquea la siguiente al 40 a la siguiente al 50 al 60 al 70 al 80 al 90 y cuando lleguemos al nivel 100 de equipamiento se desbloquea la última es decir va en escala de 10 niveles se me había olvidado esto es importante va a aumentar aún más el poder de nuestro equipo con lo cual creo que esto es lo que me dejé en el tintero de las actualizaciones aparte de que habían metido el dragonite de la hans que eso sí lo dije pues esto es lo que me había dejado en el tintero espero que os guste es un pequeño vídeo corto así que espero que os ayude ya sabéis no lo hagáis automático aunque pone ahí auto enjoy simplemente hacerlo vosotros con vuestros criterios según el pokemon que tenga equipado el equipo vais desbloqueando un unas skill o otras vais unas gemas u otras le ponéis gemas otras ya sabéis y pokemon que utilicen el especial attack no le pongáis las gemas de p attack porque es tontería y viceversa todas las demás pues son válidas para todos pokemon vida defensa defensa especial velocidad todas esas para todos valen muy bien bien pues esto es lo que había dejado en el tintero en la nueva novedad de acuerdo en la última novedad que había como digo era demasiado largo el vídeo espero que os guste en la última novedad que había así y vamos a dar por finalizado el vídeo nos vamos a ver en el próximo vídeo